La angelita contó en Lam los insólitos hábitos alimenticios, y demás costumbres raras de su compañera de pase en el observador. Durante la visita de Iliana Calabró al piso de Lam, Janina Latorre aprovechó para contar las rarísimas costumbres de su hermana Marina que descubrió en el último tiempo, desde que con la periodista comparten el pase entre programas en el observador. Según Janina, Marina Calabró lleva una dieta muy restringida con la que debe vivir constipada, ya que los vegetales nunca entran en su menú. Marina es una inútil para cocinar, no hace nada, dio el pie ángel de Brito, diferenciando a su amiga de su hermana, que heredó de su familia italiana el gusto por la cocina. No desayuna, en lo de Jorge la nata come una media luna y un sándwich de jamón y queso, arrancó entonces la torre, y siguió, cuando llega al auto, come una barrita falopa, no de las buenas. Después, pasa por la casa, y se toma un café con un budín de zanahoria, y a la noche solo come empanadas o pizza, todos los días. Verdura no come, frutas tampoco, bananas sí, porque es fácil de pelar, kiwi nunca, agregó la angelita, y mandó al frente a su colega con más manías, odia el agua. Hoy me dijo que le cuesta lavarse la espalda porque tiene miedo, lo sufre. Después, la cabeza solo se la lava en la pileta. Pero Yanina la torre contó que la fobia de la calabro por el agua va más allá, porque la periodista jamás en su vida probó pescado. No come pescado, y me confesó el motivo. Viste que hay gente que no le gusta el pescado. El problema es que viene del agua, le dijo. Ella tampoco se mete al mar ni va a la pileta. Completó la rubia. Tenemos algo con el agua, yo soy alérgica al agua marina, acotó entonces Iliana sobre la rara afección que la tuvo la última temporada a puro corticoides en Mar del Plata. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.